Cuba Información En la fiesta del Partido Comunista de España 2016 vamos a conversar con Sol Sánchez. Ella fue diputada por Izquierda Unida en el Congreso Español durante varios años y allí vivió importantes, intensos debates sobre Cuba, Venezuela y otros países de América Latina. Sol parece que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, ha levantado el banderín para que otros países aliados se acerquen a Cuba, tengan relaciones normalizadas e incluso haya delegaciones de políticos y empresarios que visitan como una especie de boom la isla. Varios de ellos, por ejemplo, de la Unión Europea, incluido España. ¿Esto de alguna manera significaría que la Unión Europea, que el gobierno español, no tiene una política exterior propia, que deben depender de la política y de lo que les diga la Casa Blanca? Es evidente que toda la política exterior de la Unión Europea es bastante vergonzante para los europeos y en este momento lo que está jugando es hacer la callo de Estados Unidos. No tienen entidad propia. Pero es que además las excusas o los argumentos que se esgrimen para alguna de estas cosas son absurdos y la prueba está ahí. Realmente no hay problema con que un país tenga un régimen distinto o sea comunista o sea lo que sea. No importa eso nada para los europeos ni para los norteamericanos. Lo que importa es que esté sujeto a las normas del mercado capitalista extremo en el que estamos los demás. Y si no, yo pongo un ejemplo y siempre pregunto lo mismo y se hace el silencio. ¿Y qué pasa con China? Sigue teniendo un sistema de partido único, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún problema porque se somete a las reglas económicas del mercado en este caso. Yo creo que eso queda bastante claro y bastante evidenciado con ese tema. Entonces, en el momento que hay una presunta posibilidad de apertura y un pistoletazo por parte de Estados Unidos dando el visto bueno, evidentemente no hay ningún problema para hacer negocios con quien haga falta. Y luego nos preocupa una cosa que está surgiendo en este momento. Que, bueno, vivimos todos con terror las próximas elecciones en Estados Unidos porque es susto o muerte, como diríamos en España, las dos posibilidades. Y sin embargo, ya ha hecho uno de los argumentos de campaña el propio Donald Trump con el tema cubano. Diciendo que si él gana va a volver atrás y va a recrudecer el embargo, etcétera. Creo que eso también nos dice mucho de lo que importa y no importa y de a qué argumentos obedece el tema de hacer negocios o no con según qué países. Parece que el gobierno de Estados Unidos desde hace dos años ha levantado un poco el pie sobre Cuba y ha aflojado, al menos de una manera parcial, la política agresiva contra la isla que ha llevado a cabo casi durante seis décadas. Pero, sin embargo, vemos que el Departamento de Estado está apuntando fuerte hacia Venezuela y tiene una política de intervención en otros escenarios de América Latina. Es el caso de Brasil, por ejemplo. ¿Todo esto responde a una misma estrategia por parte de Estados Unidos y también de sus aliados internacionales, incluido la Unión Europea? Pues yo creo que se enmarca fundamentalmente en todo lo que está sucediendo en este momento en América Latina. En cada sitio se manifiesta de una manera diferente, pero lo que es evidente es que hay una contraofensiva contra todo lo que han supuesto formas de hacer política y gobiernos diferentes a los que marca la doctrina neoliberal. En el caso de Cuba, pues fíjate, en la última parte de la anterior legislatura, recuerdo que se presentó una moción dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores, donde se hablaba de cosas absolutamente surrealistas como más viniendo desde lo que estamos viviendo en España con los recortes a los trabajadores y era que la futura mejora de la economía cubana a raíz de la apertura repercutiese en beneficio de los trabajadores cubanos. Recuerdo que fue hasta divertido porque decíamos, bueno, ojalá también repercuta en España a favor de los trabajadores españoles que cada vez viven peor y peor. Yo creo que todo forma parte de esa contraofensiva neoliberal que lo que va es a remeter con todos los países de América Latina y en este caso, digamos a correr un velo sobre las cosas que todavía está sufriendo el pueblo cubano, que no deja de estar sufriendo un bloqueo y un embargo. La Unión Europea creo que lo que está haciendo es como aquí decimos de palmero, o sea, simplemente es la comparsa de las decisiones y de las pautas que va marcando Estados Unidos. Creo que sí, que evidentemente lo que se está viviendo en América Latina, dependiendo de la casuística de cada país, pues se están aplicando una u otra cosa. Vemos como lo que ha pasado con Dilma en Brasil es un golpe de Estado en toda regla, además rodeada de políticos que verdaderamente ellos sí son corruptos y lo que han hecho es derrocar a una líder y a un partido porque es un impeachment, pero además quien ha sucedido en el poder no es el partido de los trabajadores, sino la oposición. Creo que además cuando nosotros aquí en España o en la mayor parte de los países de Europa ponemos la televisión y vemos las noticias que se han dado sobre este tema, dan ganas de salir a la ventana y ponerse a gritar porque es todo completamente irregular, está contado de una manera capciosa, cuando no directamente contándolo al revés o mentiras y sin dar ningún detalle de qué es lo que ha sucedido ahí. Que no olvidemos que de hecho los cargos por los que presuntamente se derroca Dilma son perfectamente legítimos si hubiera sido todo ello efectuado por el presidente de los Estados Unidos. Es muy lamentable. Y bueno, con países como Venezuela, donde directamente aquí sobre todo lo vivimos muy directamente, pues de la misma manera las informaciones que se dan no tienen prácticamente nada que ver con la realidad de lo que está sucediendo allí. Te hablan ahora del proceso, de las firmas y demás, pero no cuentan que la propia oposición dejó pasar las fechas para que eso no fuera legal. Que es una guerra sucia contra un Estado democrático y contra un presidente legítimamente elegido. Cosas que si estuvieran sucediendo aquí probablemente la policía estaría arrasando y deteniendo a los manifestantes, que por mucho menos nos han detenido a muchos en este país. Bueno, es curioso que un gobierno español y un partido popular que hace unos años tenía una posición muy agresiva con Cuba y que se negaba a tener unas relaciones normales de tú a tú con la isla caribeña hasta que esta no hiciera los cambios que se le exigían desde Madrid y desde Bruselas. Ahora, bueno, pues lleve delegaciones de empresarios, secretarios de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, incluso que afirman que las relaciones entre Cuba y España están en su mejor momento. ¿Cómo explicarías tú esto? Bueno, quien conoce la política española y al Partido Popular en particular o a la derecha española en general no se puede extrañar de nada de esto porque verdaderamente la palabra que dicen hoy no tiene ningún valor mañana o igual ese mismo día por la tarde ya han podido cambiar de opinión. Pero sobre todo lo que al resto de españoles y españolas nos da bastante vergüenza es ver cómo es una cuestión meramente ideológica porque no tiene nada que ver ni con democracia ni con derechos humanos ni con ninguna de estas cuestiones que decrimen puesto que hay que recordar para que todo el mundo sepa que, por ejemplo, uno de los mayores aliados de este país es Arabia Saudí que no solamente viola sistemáticamente los derechos humanos sino que además bombardea directamente de manera también sistemática últimamente, pues yo que sé, hospitales de médicos sin fronteras. Por lo tanto, nada tiene que ver con esto, tiene que ver con una política de derechas marcada para que todo el mundo entre en el redil del neoliberalismo y de la ideología única. Nada más. Por lo tanto, en el momento que además otros que se supone que están por la labor de ese mismo panorama se ponen a hacer negocios con alguien como ellos realmente no tienen ninguna base ni moral ni política que de verdad refuerce eso o marque esa línea, pues no tienen ningún problema en ir detrás. De todos modos, la política española en particular y la política exterior es completamente errática precisamente porque lo que sigue son los dictados de otros en todo momento. En este caso de la Unión Europea y la Unión Europea sigue los de Estados Unidos por lo cual cualquier maniobra en alguno de estos los puede llevar a cambiar su política sin sonrojo de ningún tipo. Y sobre todo que todo es negocio en la política exterior de este país. Realmente se está viendo, se está viendo con todo lo que está pasando con los refugiados. Donde no hay un interés económico da todo igual. Donde puede haber un interés económico, verdaderamente ahí sí que da todo igual. Porque lo único que interesa es la posibilidad de que tus grandes empresas hagan negocio en algún sitio. Y ahora mismo Cuba, pues es un objetivo interesante para todo el mundo.